A ver, y bueno... De hojas, animales brillantes como de galas, en el aire. Álvares desde hormigas, hasta elefantes, cantos tan agudos, hasta lo más grave. Formas de vida te no extrañas, como ejemplares. Álvares desde espejos, y la vista rebosa desde lejos. ¡Bravo! Formas de vida te no extrañas. Como ejemplares, en planos como espejos, y la vista rebosa desde lejos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video